Cumbia Juro que volverías y el papá del llanto ya juro que esperarías Miles de lunas pasado y siempre ya estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios Llevo pa'l mismo vestido y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían su ropa que su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró y su cuerpo se enraizó en el muelle Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espino, sola, sola con su amor el mar Sola, sola en el muelle de zambla Así, así, así Su cabello se blanqueó Pero en ningún barco a su amor le devolvían En el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de zamblaz Y una tarde desde abril la intentaron trasladar al manicomio Sola, sola, sola en el muelle de zamblaz Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás la separaron Sola, sola, sola en el muelle de zamblaz Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de zamblaz Sola, suena, 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 suena Una vez más Secuaces